Cuando la tarde languita se nace en la sombra En la que duro que afecta les vuelven a sentir Que son tres canciones de amor de la vieja murienda Con el etardo de la noche parecer de mí ¿Te gusta? ¿Te parece un poco el 3? Hola Betuna Vamos a empezar con Hasta Siempre Hola, buenas noches a todos Vamos a hacer un poco Un poco de flamenco Un poco de música latina Un poco que conocéis bien Vamos a empezar con un poco típico de la revolución Hasta Siempre Aprendimos a que creerte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Oh, yeah Yeah Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara se despierte para verte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Guevara ¡Ey! 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 Comandante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Siempre que te pregunto, que cuándo, y cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, 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 contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, ¡hey, hey! Por lo que tú más guerra, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, 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 contestando, quizás, 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 quizás. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo? ¿Y cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, 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 contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tomas guerra ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás 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 Muchas gracias Quizás Tengo una camisa negra O mi amor está de luto Ponte que te larga una pena Y es por culpa de tu brujo Sé que tú ya no me queres Y eso es lo que más me quiere Tengo una camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura tu disto y tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día que te encontré Por repente el veneno Alejo de tu amor Yo quedé torribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo del labio Desde que tú te fuiste Yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque tengo el alma Yo por ti me di la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra Y debajo tengo el... ¡Yadí! Ay, que pa' enterarte lo puedo que era, mamita Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Ya tu amor no me interesa Lo que hierve su congloria Hoy desaba pura Viergo le por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera vuestra seña Yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura tu disto y tu mentira Que maldita mala muerte la mía Que aquel día que te encontré Por beber del veneno Mal levo de tu amor Yo quedé morribundo Y lleno de dolor Respire ese humo amargo del amor Desde que tú te fuiste ¡Yu solo! Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti pedí la calma Y casi quiero hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el disimulo Que tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti pedí la calma Y casi quiero hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo Tengo el disimulo Tengo el disimulo ¡Bien! ¡Ahí! Muchas gracias Yo acabaré con vosotros Como Jesús sabiendo como... 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 Vamos a ir solos Allez les amis On a la chance ce soir D'avoir la danseuse flamenco De la région Elle s'appelle Estrella Estrella la peli Et on va donc Vous interpréter maintenant Ce que l'on appelle Des sevillanas Les sevillanas C'est un style typique Qui vient de Séville Sevillanas con estrella ¡Vámonos! A la puerta de Toledo madre y le tengo celo, le tengo celo a la puerta de Toledo madre, le tengo celo a la puerta de Toledo madre, le tengo celo, le tengo celo porque se cita con otro la mujer que no maquero, porque se cita con otro la mujer que no maquero en el mismo sitio a la misma hora y a la misma hora estabas besando con otra persona me decía que iba a mi samane y me engañaba Y me engañaba, me decía que iba a mis amare Y me engañaba, me decía que iba a mis amare Y me engañaba Y me engañaba, si no llevaba rosario de libro como restaba Si no llevaba rosario de libro como restaba Por aquí, en el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Estaba restando con otra persona La noche de la tormenta madre y como llovía Como llovía, la noche de la tormenta madre Como llovía, la noche de la tormenta madre Como llovía Como llovía, con qué paraguas se taparía Con qué paraguas mare se taparía En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Estaban secando con otra persona ¡Vamos! 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 En este mundo se paga mare y todas las cosas Todas las cosas También se secan las flores en mare que son de rosas También se secan las flores en mare que son de monza En el mismo sitio, a la misma hora Y a la misma hora, se trabe acuerdo Pobre, firma y sola Estrella Estrella ¡Vamos María! ¡Venga! ¡Ole! Y ande de al lado ¡Ole! ¡Vamos María! Yo te encuentro Allí se viste por la calle Yo me siento enamorado Ay que yo me siento Ay que aquel solo ¡Vamos! Yo vi, yo va Cada día me quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día me quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día me quiero más Yo vi, yo va Cada día me quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día me quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día me quiero más ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estrella Estrella Siento que en sueno perecido No volverá más Que me pintaba la mano Y la cara de azul Y de improviso en el viento La vida me lleva Y la sabezza volare En el cielo infinito Volare Cantare Oh, 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 oh Del lujo Dipinto un di blu Felice De estar en la azul Y volando, volando Felice Me encuentro más alto, más alto Del sol Me encuentro más alto, más alto Más alto que el sol Una música a lo que sonaba solo para ti ¡Vamos! Volare Oh, oh, oh Cantare Oh, oh, oh Del brú Dipinto un di blu Felice De estar en la azul Siento que en sueno perecido No volverá más Que me pintaba la mano Y la cara de azul Y de improviso en el viento La vida me lleva Y la sabezza volando Del cielo infinito Volare Oh, oh, oh Cantare Oh, oh, oh Del brú Dipinto un di blu Felice De estar en la azul Y volando, volando Felice Me encuentro más alto, más alto Que el sol Me encuentro Volando, volando Una música a lo que sonaba solo para ti ¡Vamos! 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 Volare Oh, oh, oh Cantare Oh, oh, oh Del brú Dipinto un di blu Felice De estar en la azul ¡Vamos! 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 Siento que en sueno perecido No volverá más Que me pintaba la mano y la cara de azul ¡Vamos! ¡Vamos! Del brú Dipinto un di blu Felice De estar en la azul ¡Vamos! ¡Vamos! Del brú Dipinto un di blu Toma, 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 toma Felice De stare ¡Vamos! Del brú Dipinto un di blu ¡Vamos! ¡Vamos! Felice y estaré en la suerte. Muchas gracias. ¿On y va? Mi café, mi café, ole, ole, ole. Mi café, mi café, ole, ole, ole. ¿Tro fácil, no? ¿On y va? ¡Ale! ¡Ale! ¿Onde va? Mi café, mi café, ole, ole, ole. Olé, olé, nena, échame café, nena, échame café, nena, échame café, que yo vengo borracho A la tarde de mi café, mi café Olé, 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 mi café, mi café Olé, 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 mi café, mi café Olé, 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 nena, échame café, que yo vengo borracho A la tarde de mi café, mi café Olé, 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 mi café Olé, olé, mi café, mi café Olé, 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 mi café, mi café Olé, 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 mi café, mi café Olé, 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 nena, échame café, que yo vengo borracho A la tarde se vena, eco de café, que yo tengo borracho, y a mi local, por favor échame, por favor échame, por favor échame, por favor échame. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Uno, dos, tres, olé, olé. Olé, olé. Olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé. La Palma 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 La Palma